¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Maverick y estamos aquí en un nuevo vídeo del modo carrera. Estamos en el capítulo 8 con el post-mood y como recordáis en el capítulo anterior nos quedamos justamente aquí en el partido contra el Sheffield Witt y pues vamos a jugar contra ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡No quinta nada! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, pues ya habéis visto ese pedazo de partido que más que un partido de fútbol parecía un partido de tenis. Bueno, ya está, dejemos las nomas. Pero bueno, la verdad que el partido fue bastante bien. Parecía como si hubiera portero. O sea, realmente habéis visto, creo, una parada. O sea, es que era como si jugáramos sin portero. O sea, todo lo que tirábamos iba adentro. Y la verdad que la he pensado del Sheffield tampoco es que fuese nada del otro mundo. Y la verdad que se notó, se notó con la gente de arriba. Con dos o tres pases nos plantábamos ya, pues, en el área, básicamente. Y la verdad que no, no, no fue muy difícil. Y bueno, pues mejor, mejor para nosotros. La verdad que, pues mira, un partido que te llevas así con golitos hace que la moral suba. Entonces, y justo teniendo un partido tan importante como lo que tenemos ahora de la repetición de la FA Cup contra nuestro queridísimo equipo, el Watford. Que, madre mía, ya lo tenemos más cruzado al Watford. Hemos jugado tantas veces contra ellos ya que, que madre mía. Pero bueno, vamos allá, seguimos fichando a Will Roman, ya os acordáis, es Gerard, la Regen. Y también a Pienar, 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 no sé cómo llamarlo ya. Pero, vamos a ver cómo queda la cosa. Ya sabéis que solo creo que podremos, creo que solo nos llegará para fichar a uno. Si tenemos fuerte dos, si nos fichan a otra persona. Y, chungo, chungo, porque tenemos que jugar contra el Watford, pero no tiene muy buena pinta esto. Bueno, tenemos a Geria, que eso es bueno. Tenemos a Lolei y Pereira, que, bueno, yo creo que va para aguantar. O podemos poner a Neil, que también corre lo suyo. O sea, vamos a poner a Neil. Vamos a poner a este, que pone un poquito más. Y ponemos a este, que está frasquito. Y el problema viene por aquí. Porque, claro, solo nos queda Nismith, dijésemos, del equipo así, titular. Aunque es ADB, con la resistencia que tiene, estoy seguro que va a aguantar. Yo creo que vamos a poner a ADB, porque creo que puede aguantar. Si no, no lo pondría. Y vamos a poner a Nismith arriba. Aunque la soga lo he puesto en otro partido. No sé si lo has visto, el último gol es suyo. Y me ha gustado bastante arriba, así que... A ver... Lo que pasa es que este puede jugar de DC. Vamos a dejarla así. Y si en el partido veo que no está muy bien, que no está muy claro, pues pongo ahí rápidamente al aso arriba. Y ya está. Así que, chicos, vamos a por este partido contra Waford importantísimo para pasar a la siguiente ronda en la FAK. Se la ha quitado, qué gran entrada, Juan Frank. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, acabáis de ver el pedazo de fail del año. La verdad que me quedé flipando. O sea, de repente le metí un pedrolo impresionante. Le metí un pase fuertísimo. Y en cuanto vi el pase dije, uy, aquí algo tiene que pasar y no falla. O sea, el portero puso el pie en plan mantequilla. Y la verdad que fue la rincha, por la rincha, por lo que ya lo he visto, he hecho ahí una edición que, vamos, impresionante. Así que, bueno, vamos a dejar el tema ya, ya he gastado suficiente minutos de mi vida en esa edición magistral. Así que, vamos a mirar por aquí un par de jugadores que, no me acordaba, pero tenía por aquí jugadores que puedo fichar gratis para el año que viene. Pero, por aquí veo a este, a Jonás Ramalo, que cobra 25.000, o sea, me pide 25.000, o sea, me pide 25.000, tío, cobra 3.000, impresionante. Y nada más adelante, Cole, que obviamente no podemos. Tenemos a Neymar, pero que casi. Tenemos por aquí al señor Oliver Torres, que la verdad que no sé cuánto cobra, pero, 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 pero nada, también tiene casualidad. Tenemos, ojo, Kenneth Omeruo. Este cobra, joder, madre mía, hermano, ¿no? Como, como cobra aquí la, como la, 120.000, madre mía. Nada, este, Matt Phillips. 45.000, madre mía, no graba a nadie normal que cobre, no sé. Eh, San Viran, tampoco. Ojo, no veas, ¿no? El, 35.000, tío, ¿por qué cobran tanto, por Dios? ¿Por qué cobran tanto? Tampoco. Y tampoco. Bueno, pues nada, pues no vamos a mirar nada, chicos. Porque no se puede fichar a nadie, porque no os cobran, nadie mía. Si es que son normal, ¿sabes? Ojo, ojo, porque nos han dado dinerito del torneo que, obviamente, hemos ganado y, pues, pasamos a la siguiente ronda y, madre mía, que el Pienar este, que, Nasty de Plastis, ¿qué no lo quieren vender? Ojo, porque, bueno, no sé por qué me pone eso, cuando se va ya del equipo, o sea, hemos aceptado una oferta por ti, por favor, no me pongas ahora que quieres jugar, o sea. Bueno, uy, 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 uy. No se puede ver el 475 que se aceptan, porque no sé quién es, o sea, ojo, vale. Vale, podemos fichar, chicos, al señor reyén de Gerard, ya por fin, menos mal. Vamos a poner en rotación, a ver si acepta. Y vamos a esperar, así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. En el siguiente capítulo jugaremos, bueno, supongo que es local, así que lo simularé, contra el Huddersfield. Y continuaremos con este pelotas pasos de enero, que lo estoy haciendo un poco más largo, no en un capítulo como las demás, porque, bueno, esta temporada, ya que he estado tanto tiempo sin subir vídeos, pues voy a alargarla un poquito más, para que no sepa poco, y supongo que en navidades, o después de navidades, ya comenzaremos, supongo que con la cuarta división, o sea, perdón, con la primera división, la cuarta temporada, esperemos, porque tal ritmo que vamos, tiene pinta de que no vamos a conseguir acceso directo, pero se intentará hasta el final, chavales. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, y adiós.